¡Hola lectores! ¿Dónde estáis? Y ahora mismo estoy junto a Marta, de No Solo Clásicos y María, de Cumbres Clásicas, en el Londres Victoriano de la Casa Lugubre de Charles Dickens. Empiezo año con un buen tocho. Espero que vosotros hayáis empezado bien el año, al menos, luego ya veremos cómo va. Pero al menos, bueno, es un detalle empezar con buen pie. La verdad es que he vuelto de las fiestas navideñas con muchísimas ganas de grabar vídeos, con muchísimas ganas de crear contenido para el canal, con muchísimas ideas de vídeos. Seguramente también debido a los muchísimos comentarios que recibí en mi último vídeo, en mi balance de fin de año, mensajes llenos de cariño, llenos de ánimo para mí. Quería empezar este primer vídeo del año agradeciendo todo vuestro apoyo. Ya no solo en Total Libros Editorial, sino también en este canal y a mí personalmente. Somos una familia, no seremos la mejor, ni la peor, pero somos una familia. Pero bueno, no quiero empezar poniéndome sentimental porque este vídeo... Este vídeo es, al final, al que le dedico más tiempo. Porque realmente, a lo largo de todo el año vas pensando, vas haciendo una lista mental diciendo Este yo creo que va a estar en el top 10. Ya desde enero lees libros diciendo, yo creo que este va a estar por ahí en el top 10 del año. Y es una lista que se va creando y modificando mentalmente a lo largo de todo el año. Y que yo no cierro hasta el 31 de diciembre. Y de hecho, se ha modificado con mis últimas lecturas del año. Voy a intentar ir directo al grano. Lo vamos a hacer como cada año, un top 10. Un ranking de mis 10 mejores lecturas del 2023. Con una mención especial. Y antes de ya pasar a la intro y a la lista, solo dos disclaimers, dos pequeños avisos. El primero, yo creo que es evidente, pero por si acaso lo digo, es una lista subjetiva. No estoy haciendo un ranking de qué libro es mejor que otro, atendiendo aspectos objetivos de los libros. Este sería un ranking completamente diferente. Muchas veces un libro nos llega más por nuestra personalidad, por nuestras circunstancias personales, por el momento en el que lo lees, por la experiencia de leerlo con alguien con quien te entiendes muy bien. Porque los temas que trata te llegan de una forma especial por X. Bueno, por mil motivos, ¿no? Esta, al final, es una lista tan poco ambiciosa como puede ser una lista subjetiva de los libros que a mí, personalmente, me han gustado más. Pero cierto es que este año el orden lo tenía bastante claro. No han habido muchos cambios ahí. Y la segunda cosa que quería dejar clarita clarinete antes de pasar a la lista es que, por supuesto, excluyo de esta lista todo lo que he leído para Trotalibros Editorial, que es más o menos la mitad de mis lecturas del año. Las excluyo completamente, tanto las que finalmente publico como las que no. Así me libro yo de cualquier sospecha de ¿Has metido este libro porque lo has publicado en Trotalibros? Bueno, si lo he publicado en Trotalibros Editorial es porque me he alucinado. Pero en cualquier caso, como lo he venido haciendo desde que he creado Trotalibros Editorial, todo esto queda completamente excluido de este vídeo. Y si alguien nos ha ponido en duda mi honor, lo retomó. ¡Van Gawd! Esto realmente molaría, ¿eh? Algunos de estos debates y polémicas que hay en el mundillo literario, resolverlo como antes, como en los tiempos de Marcel Proust y Lef Tolstoy, con un duelo. Ahí elegir un padrino, un descampado, las pistolas o las espadas y que se resuelva así. Yo quiero que se peleen, que disfrutan muy fuerte. Bueno, en fin, que ya me estoy ligando. Bienvenidos a Trotalibros. Yo desde ya aviso que este año ha sido un año lector excepcional para mí. He leído realmente maravillas. Así que el nivel de este top 10 es alto. Tan alto que como ya me sucedió el año pasado, un libro que he disfrutado muchísimo se quedaba fuera, así que he decidido incluirlo como mención especial. Y la mención especial de este año es vivir para contarla de Gabriel García Márquez. Ya he contado varias veces en este canal que Gabriel García Márquez es uno de mis escritores favoritos, si no mi escritor favorito. Leí prácticamente toda su obra y cuando estaba a punto de haberlo leído todo, se murió. Así que me detuve completamente y una de sus obras que me faltaban por leer y que estaba esperando para leer en el momento idóneo era su autobiografía, vivir para contarla. Gabriel García Márquez publicó su autobiografía en el año 2002. Tenía que ser el primer volumen de tres. Tenía que ser una trilogía autobiográfica, pero finalmente solo llegó a escribir el primer volumen centrado en su infancia y su juventud, abarcando desde el año 1927 y 1950 hasta que le pidió matrimonio a su esposa Mercedes. Llegó la ocasión perfecta de leer este libro cuando, por mi cumpleaños, cuando cumplí 30 años, Andrea me regaló un viaje a Colombia y tuve la oportunidad, pues, de visitar los lugares como Aracataca, el pueblo en el que pasó sus primeros años de vida Gabriel García Márquez junto a sus abuelos, a la familia Márquez, y el pueblo en el que básicamente se inspiró para crear Macondo, escenario de novelas como Cien Años de Soledad. Fue realmente un viaje muy friki. De hecho, os dejo por aquí arriba el vídeo que hice sobre todas las localizaciones que pude visitar en Colombia relacionadas de alguna manera con la vida y la obra de Gabriel García Márquez. El tema es que mi lectura a lo largo de este viaje fue vivir para contarla. Y, como ya dije en el balance, si eres fan de Gabriel García Márquez y tienes la oportunidad de visitar Colombia, esta tiene que ser tu Biblia, tu guía de viajes. Y es que ya el principio es alucinante para cualquier lector de Gabriel García Márquez. Empieza su autobiografía, bueno, y media res, ¿no? Como Cien Años de Soledad, en el momento en el que su madre lo viene a encontrar en Barranquilla para pedirle que lo acompañe a Aracataca porque quiere vender la casa familiar. Ese viaje, Gabriel García Márquez siempre consideró que fue su génesis como escritor, el génesis de Macondo, de Cien Años de Soledad, de libros como La Hojarasca. Todo su universo literario se abrió en ese viaje en el que se fue a reencontrar con un lugar tan especial de su infancia como fue Aracataca. Y Gabriel García Márquez utiliza este viaje para ir rememorando, para ir despertando todos sus recuerdos de la infancia y cómo afectarían en sus primeras novelas. No es una novela, es una autobiografía y como tal interesará más a los lectores que han leído bastante de Gabriel García Márquez, pero sí que hay en esta autobiografía el talento literario de Gabriel García Márquez. Estas frases, estos aforismos, yo tengo toda la autobiografía subrayada de arriba abajo, no sólo por friquismo de Gabriel García Márquez, sino que es que Gabo, cuando narra algo, aunque sea su propia vida, lo hace súper interesante, súper apasionante, y por esto lo he elegido como mención especial. Lo disfruté sobremanera. Realmente tiene el ritmo y la potencia de una novela. Y esto sólo lo puede hacer un genio literario como era Gabriel García Márquez. Y hecha esta mención especial, entramos en la que es propiamente la lista de mis 10 mejores lecturas del 2023, con la décima posición, que es para Mañana y Tarde. esta brevísima novela del último premio Nobel de Literatura, John Fosse. La verdad es que yo empecé Mañana y Tarde sin ninguna expectativa. Había leído algunas reseñas que eran ligeramente positivas, pero sin el fervor que a mí sí me despertó la lectura de esta historia. Luego ya he leído alguna otra cosa de John Fosse que me ha fallado, pero Mañana y Tarde a mí me encantó. Os dejo la reseña por aquí porque son más bien pocos los libros de esta lista que tengo reseñados ya en el canal. Este fue básicamente el libro que cuando se anunció que el último premio Nobel era para John Fosse, pues fue el primero que encontré, el primero que leí y el primero que reseñé. Y la verdad es que a mí me encantó. Es uno de estos libros brevísimos, pero que en su brevedad te llega al corazón. Me viene a la cabeza como comparación La felicidad conyugal de Lef Tolstoy, que también estuvo entre mis mejores lecturas del año en el que lo leí. Apenas alcanza las 100 páginas, pero solo en esas 100 páginas John Fosse es capaz de transmitirte la futilidad de la vida y los momentos álgidos más importantes de la vida. ¿Y cómo lo hace? Pues narrando dos días en la vida de Johannes. Un hombre que es que si os tuviera que decir algo característico de él seguramente no podría, porque es que es un hombre normal y corriente. No es un personaje que haya vivido grandes cosas en la vida, sino que ha nacido, ha trabajado, se ha casado, ha tenido hijos y se ha muerto. Pero esos dos días que elige John Fosse no son dos días cualquiera, sino que es el día en el que nace Johannes y el día en el que muere. El día en el que llega al mundo y el día en el que lo deja. Todo lo hace a través de un flujo de conciencia muy bien encontrado que al principio puede extrañar al lector, pero que yo una vez conecté con esta forma de narrar llena de repeticiones que sigue el ritmo a veces caótico, desordenado, impulsivo del pensamiento, ya no lo pude dejar. Entré y conecté con la forma de narrar de John Fosse y realmente me afectó la lectura de este libro. Fue un libro que con esto, con apenas 100 páginas, me transmitió mucho la melancolía, la nostalgia de una persona después de haber vivido toda una vida y cómo le vienen momentos de cuando lo tenía todo. momentos felices muy corrientes, muy cotidianos, pero que expresan un amor a la vida que a mí se me quedó grabado. Y por esto está en décima posición. Para la novena posición viajamos a Inglaterra, a la Inglaterra rural, a través de una de las lecturas conjuntas que hice con mis queridas Marta y María de no solo clásicos y cumbres clásicas respectivamente. Y no es otra que Tess de los Duberville de Thomas Hardy. Hacía muchísimo tiempo que no leía nada de Thomas Hardy. Yo ya había oído hablar de esta novela como una de sus obras más importantes, pero además como una de sus obras más trágicas que te afectan. Y realmente fue así. ¿Cuánto sufrimos los tres leyendo este libro? Al final sigue el estilo típico de Thomas Hardy de crear una trama muy trágica y casi telenovelesca, pero con ese ambiente rural de Inglaterra, ese amor por el paisaje inglés, por el paso de las estaciones, por los usos y las costumbres de los campesinos y los trabajadores y los granjeros de estos lugares y de esa época. y por supuesto todo esto con el gran talento literario de Thomas Hardy. En esta novela nos narra la historia de Tess, cuyo padre al principio de la novela descubre, por pura casualidad, que es el único descendiente de una familia de racio abolengo de estas de Inglaterra con muchísimos títulos que son los Duberville. Claro, la familia de Tess es una familia pues de campesinos pobres y este descubrimiento los lleva a sentirse superiores, a sentirse nobles, a soñar con un ascenso social, con recuperar la nobleza de su apellido y a mejorar por supuesto su economía. Así que a este señor no se le ocurre otra cosa que mandar a su hija Tess, que es la única que tiene sentido común en esa familia, a visitar a sus ricos parientes, a los Duberville para hacerse conocer, para presentarse y para conseguir ese ansiado ascenso social. ¿Qué pasa? Que Tess, aunque es muy inteligente y sobre todo muy buena, representa el ideal de mujer de la época, una persona leal, familiar, buena, generosa, honesta, no está preparada, es demasiado inocente para enfrentarse a los engaños y a las manipulaciones del mundo. Básicamente, a través de la historia de Tess, Thomas Hardy lo que nos narra es la historia de cómo la sociedad maltrata a una mujer, a una joven inocente y a la vez la condena. para mí Tess de los Duberville se sitúa entre las mejores obras de Thomas Hardy, ahí, ahí, con Lejos del Mundo al Ruido, quizá a mí Lejos del Mundo al Ruido me gustó más, pero Tess de los Duberville tiene esa agilidad, ese ritmo, es que desde la primera página ya te quedas enganchado, pasan cosas constantemente y cuando se detiene la acción es para unas descripciones pertinentes y bellísimas sobre el paisaje inglés y las costumbres que es que son realmente hermosas y sobre todo avisar que es un libro trágico, es que los tres acabamos prácticamente llorando con la historia de Tess porque realmente es muy dura, es una víctima constante de circunstancias que dices madre mía por favor, todo el rato estás empatizando con ella y pensando por favor que las cosas le salgan un poco bien, que la vida le dé una alegría y Thomas Hardy se la niega mostrándonos esto, lo despiadado que es a veces el mundo. Volvemos a la literatura actual, a la literatura contemporánea para hablaros de la que ha sido mi octava mejor lectura del año que no es otra que te di ojos y miraste las cinieblas de Irene Sula. Ya sabéis que para mí Irene Sula es uno de los mejores talentos literarios de Cataluña y de España que es una de las voces más prometedoras de la literatura. Con sólo 29 años publicó Canto y hoy la montaña baila que supuso todo un boom en las letras catalanas que fue traducida a muchísimas lenguas con muchísimos éxitos en muchos países. Bueno, fue todo un éxito y se coló entre mis mejores lecturas del año en el que lo leí. Os dejo mi reseña de Canto y hoy la montaña baila por aquí arriba porque a mí también me voló la cabeza y todos estábamos expectantes de que publicaría después de Canto y la montaña baila y este año publicó Ad Bazzuna Wills y Paz Mirada hasta Nebras que ha sido recientemente publicada también en español. Yo tardé un poco en leerla porque cuando salió claro, después del éxito de Canto y la montaña baila estaba en todos lados, todos los libros lo recomendaban, aparecía en todas las recomendaciones. Yo es que abría Instagram y solo encontraba reseñas de este libro y esto a mí me intimidó un poco así que me esperé y ya a finales de año lo he leído y es que no puedo hacer otra cosa que confirmarlo. Básicamente lo que ha hecho Irene Sula en esta novela es una especie de 100 años de soledad a la catalana y comprimida porque apenas alcanza las 150 páginas pero con el estilo no de 100 años de soledad sino el que tiene Gabriel García Márquez en el otoño del patriarca ese estilo desbocado aparentemente desordenado que va saltando constantemente de una cosa a otra que deforma la realidad en un realismo mágico catalán increíble y así va narrando diferentes generaciones en una familia catalana que vive en una masía sobre todo habitada por mujeres y en el que constantemente el folclore catalán se mezcla en la historia de estas mujeres y de forma muy especial las leyendas relacionadas con el demonio el demonio en general en cualquier cultura católica o cristiana está presente pero yo siempre he sentido que en la cultura catalana el demonio tiene un papel muy especial Irene Sula recoge el mito del demonio ha investigado muchísimo las diferentes formas y leyendas catalanas relacionadas con la figura del demonio y lo ha introducido en una historia familiar también recogiendo pues leyendas sobre brujas sobre los bandulés esos Robin Hoods catalanes y lo hace todo de una forma tan desbocada tan libre tan expresiva con unos personajes tan bien dibujados saltando de la tragedia a la comedia de forma constante intencionada bueno este libro a mí me ha volado la cabeza y me confirma que Irene Sula ha llegado para quedarse me cuesta recomendarla porque yo la he leído en el catalán original y es de estas novelas que el uso del lenguaje tiene tanto que ver con cuánto te ha gustado que no sé hasta qué punto recomendarla en su traducción en español aunque está traducido por Concha Cardeñosa con la que yo he trabajado con Adiós Señor Chips y Mariana y es una traductora excepcional Irene Sula junto a autores como Tony Sala o Fernando Melchor para mí se sitúa entre los mejores talentos de nuestros días este libro a mí me ha parecido impresionante es de estos libros que incluso te frustran decir pero ¿cómo puedo escribir tan bien? la única razón por la que está en octava posición es por el nivelazo que tiene mi top de lecturas de este año la séptima posición es para un tocho uno de esos ocho miles literarios que tenía pendiente desde hacía muchísimo tiempo y que este año le he puesto solución y no es otro que mi estreno con Roberto Bolaño Los detectives salvajes que os voy a contar de esta novela publicada en el año 1998 es considerada una de las obras maestras de Roberto Bolaño junto a 2666 y si tuviera que decir de qué habla si tuviera que resumir la trama de alguna manera os diría que es el viaje de dos jóvenes poetas bohemios Arturo Belano y Ulises Lima por el desierto de Sonora en México en busca de la poeta Cesárea Tinajero una poeta que ellos consideran la fundadora la creadora del movimiento literario al que pertenecen el realismo visceral y que desapareció de forma misteriosa sin dejar apenas huellas y ya son muy pocas las personas vivas que coincidieron con ella o tienen pistas de qué se hizo de ella pero estos dos poetas están decididos a encontrarla todavía ahora que ya hace meses que he leído este libro es que lo leí en la primera mitad del año todavía hoy no sé qué pensar cuál es mi opinión exactamente de este libro pero sí que tengo claro que ha sido una de mis mejores lecturas del año fue una novela que me gustó no tanto por la trama por la historia en sí sino por la monumental estructura literaria que construye Roberto Bolaño en esta novela y es que vamos siguiendo los pasos de los dos protagonistas de esta historia Arturo Belano y Ulises Lima a través de fragmentos de hasta 52 personajes que en algún momento coinciden con ellos así que toda la novela es una especie de rompecabezas de piezas que van encajando y que nos permiten seguir los pasos de estos dos misteriosos personajes que a su vez siguen las huellas del personaje más misterioso que es Cesárea Tinajero una poeta de lo más enigmática es una historia que me alucinaba por esto como Roberto Bolaño nos va presentando esas piezas y lo bien que escribe como cada fragmento es absolutamente coherente con el anterior es un experimento colosal esta novela para mí después de leer Los detectives salvajes Roberto Bolaño es una especie de vargas y osa bohemio y en su época dorada esa época en la que iba empleando de forma clínica técnicas narrativas y estructuras muy bien diseñadas que te introducen a la historia de una forma formidable a ver si algún día me atrevo a afrontar de una vez por todas la reseña de este librazo que ya os digo todavía hoy no tengo una opinión cerrada y firme de lo que me ha parecido lo que sí sé es que me muero de ganas de seguir leyendo a Roberto Bolaño y que esta es una obra maestra una obra increíble que merece ocupar la séptima posición de mis mejores lecturas de este año en sexta posición tenemos La muerte de Iván Illich de Lev Tolstoy ya sabía que este libro me encantaría venía recomendado por Marta por María todavía tengo que leer algo de Tolstoy que no me encante pero es que aún así me sorprendió esta lectura me llegó muchísimo La muerte de Iván Illich fue uno de los últimos libros que publicó Lev Tolstoy y básicamente es el mismo experimento que realiza John Fosse en Mañana y Tarde pero hecho por Lev Tolstoy este relato largo o novela corta nos presenta a Iván Illich un respetado funcionario de la administración zarista específicamente un juez que ha dedicado toda la vida a sus ambiciones profesionales se casó por conveniencia y se ha dedicado a competir con otras personas para alcanzar un mejor puesto un mejor sueldo una mejor posición social una mejor casa y aún así es como que nunca ha alcanzado la felicidad siempre ha estado insatisfecho no acaba de sentirse feliz con lo que va consiguiendo en la vida es como que siempre huye hacia adelante porque lo que consigue tampoco le da la ansiada felicidad hasta que un día siente un extraño dolor que va a más y efectivamente esta es una novela que se nos narra básicamente desde su muerte y es en esa muerte donde descubre cuán absurdo y ridículo ha sido todo a lo que le ha dedicado el interés y el esfuerzo se da cuenta de lo fácil que era alcanzar esa felicidad en esas cosas pequeñas que también John Fosse subraya en mañana y tarde este libro me recordó en muchos aspectos a una de las publicaciones de este año dentro de los libros editorial la segunda parte de la trilogía escocesa de Louis Grasig Gibbon Valle de Nubes y es que constantemente Louis Grasig Gibbon recorre a las nubes como el símbolo de las obsesiones humanas no sea un objetivo político o profesional que esos hombres y mujeres que siguen una nube porque les parece impresionante colosal y luego la nube se diluye y no es nada y han desperdiciado la vida siguiendo una nube y no se han dado cuenta de todo lo que les rodeaba pues esa misma metáfora es la que lleva a cabo Lef Tolstoy en la muerte de Iván Illich es uno de esos relatos que como mañana y tarde o la felicidad conyugal te sabe transmitir la futilidad de la vida como muchas veces desaprovechamos nuestro tiempo en cosas futiles absurdas y te saben transmitir lo importante que es vivir la vida atendiendo a las cosas pues realmente importantes de estas a mi personalmente las ilustraciones de esta edición no me acabaron de convencer pero el relato de Lef Tolstoy es increíble delicioso si lo tuviera que resumir en un adjetivo sería trascendental bueno pasamos el ecuador ya hemos hecho la mención especial y las 5 primeras posiciones ya entramos en el top 5 de mis mejores lecturas del año y en la quinta posición tenemos un libro que me leí de una vez por todas por recomendación de Alexis Ayala que no es otro que los recuerdos del porvenir de Elena Garro bueno este libro es una cosa impresionante es creo yo el único libro que he leído cuyo narrador es un pueblo es Ixtepec el pueblo imaginario mexicano que crea Elena Garro para esta novela la que nos narra la historia que en el interior de sus casas que por sus calles sus avenidas y sus plazas tiene lugar se ha dicho de esta novela que es el precedente de 100 años de soledad e incluso hay quien dice que Gabriel García Márquez plagió a Elena Garro con 100 años de soledad si bien es cierto que hay algunos paralelismos como el uso del realismo mágico y algunos personajes que se parecen bastante para mí hablar de plagio es sacar las cosas de sitio totalmente sobre todo porque para mí los recuerdos del porvenir tiene una identidad propia y una esencia propia completamente alejada de 100 años de soledad como decía es el mismo pueblo de Ixtepec que nos narra la historia de sus habitantes especialmente en un periodo histórico de dictadura militar en el que el despiadado y sangriento general Francisco Rojas es quien manda en el pueblo a partir de la historia de amor y obsesión del general Francisco Rojas por Julia su querida una mujer hermosísima la historia se va expandiendo a través de un amplio elenco de personajes de habitantes de Ixtepec que abarca desde las prostitutas a las familias más importantes del pueblo algunas de las cuales conspiran en contra de la dictadura y no se rinden en busca de la libertad y la felicidad así pues en esta historia encontramos tanto la historia de este pueblo como un gran retrato social del México de la guerra cristera todo a través de múltiples tramas múltiples historias algunas de amor otras de amistad otras serían historias familiares muy bien tejidas y el resultado es una novela realmente increíble muy pero que muy recomendable los recuerdos del porvenir y en cuarta posición no puede faltar en mi lista de mejores lecturas del año mi lectura anual de William Fultner y este año la cuarta posición es para su novela Las palmeras salvajes tela es que Fultner no falla no falla esta novela publicada en el año 1939 tenía que llevar el bíblico título de Si yo de ti me olvidara Jerusalén pero yo puedo entender que el editor decidiera cambiar el título aunque creo que William Fultner se enfadó muchísimo y nunca le pareció bien el título de Las palmeras salvajes yo como editor lo puedo entender el tema es que Las palmeras salvajes en realidad es el título de una de las dos historias que se van combinando se van alternando en esta novela y es que en un principio William Fultner solo escribió la que es propiamente la historia de Las palmeras salvajes que ambientada en el año 1937 en Nueva Orleans nos narra la historia de un hombre y una mujer que lo dejan todo por la ilícita pasión que los une y van viajando por todo el país huyendo de lo respetable y buscando un hogar donde vivir juntos felices y tranquilos sin embargo cuando lo terminó William Fultner dijo a esta historia le falta algo y creó una historia completamente diferente e independiente titulada El viejo que narra una historia ambientada 10 años antes que los hechos de las palmeras salvajes que es una historia ambientada 10 años antes que los hechos de las palmeras salvajes y narra la historia de un convicto que debido a unas inundaciones encuentra la oportunidad de evadirse de huir pero el hallazgo de una mujer embarazada en apuros lo sitúa en un dilema moral de que tiene que hacer poner en riesgo esa oportunidad única de huir porque es que lleva básicamente toda su vida encerrado en la cárcel por algo que hizo en su juventud para salvar a esa mujer o pasar de largo y priorizarse el mismo y William Fultner en las palmeras salvajes va alternando un capítulo de cada uno de las historias y en realidad no tiene ninguna conexión narrativa esas dos historias más allá de hacer de contrapunto de la otra bueno como siempre William Fultner tiene esa forma de narrar tan increíble que te llega directo al alma esos personajes tan tan complejos especialmente en el tema de los convictos tiene una gran experiencia ya lo vi en la mansión bueno realmente las palmeras salvajes me alucinó es una obra bastante diferente a todo lo que he leído de William Fultner no tanto por el tono seguimos encontrando personajes súper complejos y la gran dificultad no está en la trama sino en la forma como William Fultner te acerca a esta trama pero sí en ese experimento de combinar dos historias que narrativamente no tienen ninguna conexión pero sí que hacen de contrapunto de la otra y con esa forma de narrar de William Fultner que te deja sin palabras las palmeras salvajes merece completamente la cuarta posición de mis mejores lecturas del año y a partir de aquí entramos en mi top 3 de mis mejores lecturas del año que la verdad es que este año no he tenido dudas o sea las tenía clarísimas y la tercera posición es para un libro que para mí ha sido el descubrimiento del año que es el escritor argentino Manuel Puig con El beso de la mujer araña me ha dejado boca abierto esta es una novela increíble de la que tengo muchísimas ganas de hacer la reseña y que os recomiendo desde ya porque es que me dejó roto este libro prácticamente toda esta novela está compuesta de un diálogo entre dos personas que coinciden en la celda de una cárcel de Argentina en tiempos de dictadura uno es Valentín que es un preso político es un joven completamente entregado a la resistencia clandestina revolucionaria y que está dispuesto a entregar su vida por la causa por la libertad de su país por lo que él considera justo y por el movimiento y Valentín comparte celda con Molina una persona homosexual que de hecho se siente mujer y ha sido encerrada acusada de corrupción de menores y a través de los diálogos entre estos dos presos vemos como al principio Valentín es más reservado pero poco a poco van tejiendo una relación de amistad sobre todo a través de cómo Molina le va contando la trama de películas que ha visto y esto permite a Valentín relajarse y pasar mejor las largas horas que pasan encerrados allí una de mis lecturas favoritas del año pasado fue Tengo Miedo Torero de Pedro Lemebel pues bien uno de los precedentes de Tengo Miedo Torero sin duda es El Beso de la Mujer Araña y si os gustó Tengo Miedo Torero de Pedro Lemebel tenéis que leer El Beso de la Mujer Araña no sólo por cómo Manuel Puig consigue transmitirte de una forma sencillísima diáfana unos personajes tan complejos tan emocionantes como son Molina y Valentín sino también por la valentía de los temas que aborda teniendo en cuenta cuándo fue publicado y quizás aquí donde encontramos la explicación de por qué una obra tan increíble como esta es todavía hoy tan desconocida de verdad que no os puedo recomendar suficientemente esta novela la segunda posición es para todo un clásico Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes yo había leído sobre todo la primera parte de Don Quijote de forma fragmentada leía por ahí unos capítulos por ahí otros pero la lectura guiada organizada por José Carlos Rodrigo de Literatura Instantánea fue el empujón que yo necesitaba para ponerme a leer este clásico de los clásicos que tenía pendiente y realmente disfruté muchísimo de la de la experiencia ¿qué os voy a decir de Don Quijote? pues que a mí me sorprendió muchísimo creo que todos tenemos una idea preconcebida de Don Quijote como de cualquier clásico al final pero que es ese español antiguo que tanto nos intimida esa novela de aventuras de picaresca de humor que sobre todo está en la primera parte y seguramente donde me sorprendió más fue en la segunda parte donde adquiere un tono mucho más profundo mucho más complejo mucho más melancólico incluso diría que me me atrapó completamente todo Don Quijote me gustó pero la segunda parte sin duda fue la que me sorprendió más Don Quijote por si alguien no lo sabe es la historia de cómo un hidalgo después de leer muchísimas historias de caballería pierde la cabeza y está convencido de que vive en la época de los caballeros andantes y que él mismo es un caballero andante que tiene que ir a recorrer mundo para deshacer entre entuertos y hacer justicia y honrar a su dama Dulcinea del Toboso y así es como va recorriendo España viviendo aventuras en los que constantemente vamos a ver el contraste entre la realidad de Don Quijote que es la realidad de los caballeros andantes en los que la palabra dada o valores como la fidelidad la caballerosidad y el honor determinan la actitud y los actos de las personas y la realidad que no es nada de esto en la que no hay valores no hay caballerosidad y la mayoría de personajes que aparecen aquí se ríen de los disparates de Don Quijote es un libro que me ha cautivado que cuando lo lees descubres porque más allá de ser la primera novela moderna este libro nos habla todavía hoy después de tantos años de cosas muy pero que muy actuales y vigentes además la oportunidad de leer un clásico como este con la guía de José Carlos que te da todos los datos todas las curiosidades para ir expandiendo y profundizar al máximo cada uno de sus capítulos fue una una experiencia única que se queda para siempre conmigo como lector tengo muchísimas ganas de hacer la reseña de Don Quijote aunque es cierto que me causa cierto vértigo creo que me lo voy a pasar muy bien hablando de este librazo que ya se me está desmontando y por último la que ha sido mi mejor lectura del año por encima incluso de libros como Don Quijote o El beso de la mujer araña ha sido de hecho mi última lectura de 2023 un libro que yo ya cuando empecé 2023 dije mi propósito para este año es leerme de una vez por todas este libro que ya sé que me va a encantar y no es otro que Ana Karenina de Left Tolstoy ¿qué os voy a decir? aquí no ha habido sorpresa o sea yo ya sabía lo que me encontraría de hecho la razón por la que yo iba atrasando la lectura de Ana Karenina es porque lo quería leer en el momento adecuado y no sé si ha sido un momento adecuado o si ni siquiera existe este momento porque creo que Tolstoy leas cuando lo leas te va a volar la cabeza y te va a alucinar y eso es lo que me ha ocurrido con Ana Karenina ante esta obra lo único que se puede decir es wow wow este libro originalmente se tenía que titular dos familias y de hecho aunque no me gusta demasiado este título es mucho más justo con lo que el lector se va a encontrar en esta obra porque parece que esta sea la historia de Ana Karenina la eterna adúltera la mujer infiel que casada por conveniencia con un personaje muy importante bastante mayor que ella encuentra la pasión en Bronski pero no solo es la historia de Ana Karenina sino que casi como hace William Fulner en las palmeras salvajes lo que hace Tolstoy aquí es un contrapunto un contrapeso en la historia de Levin un hombre que al final viene a ser el alter ego del mismo Tolstoy entregado a sus reflexiones filosóficas muy idealista en su búsqueda de la felicidad constantemente se van alternando se van combinando la historia de Ana Karenina con Bronski y la historia de Levin con la mujer a la que ama que es Kitty estas historias en algún momento se entrecruzan por algunos personajes compartidos y vienen a conformar la misma dualidad que nos encontramos en Guerra y Paz a través del príncipe André y Pierre tanto Ana Karenina como Levin representan dos búsquedas muy diferentes de la felicidad por un lado el de Ana Karenina el de la búsqueda de la felicidad a través de la pasión del arrebato de ir a contracorriente de la sociedad de dejarse llevar por un amor que consume y que es tan fuerte que llega a ser destructivo y por otro el de Levin una búsqueda más basada en la sensatez en la reflexión filosófica que el de Ana Karenina vendría a representar la eterna lucha entre el corazón y el cerebro la razón y la pasión todo con ese retrato social imprescindible en las grandes novelas de Tolstoy en Guerra y Paz era más el mundo militar centraron las guerras contra Napoleón etcétera y en Ana Karenina en la reforma agraria ¿no? del mundo rural de Rusia no hay ningún pero o sea a mí no son mil páginas y no me sobró ni una me enganchó desde la primera página no lo pude soltar y no me ha dejado de fascinar en ningún momento no hay no hay nada o sea en Don Quijote yo te diría bueno yo creo que incluso Cervantes fue consciente que en la primera parte hay esas novelas independientes de la historia principal que intercala porque eran novelitas que le sobraban y lo ponía ahí es que a Ana Karenina no hay nada no hay nada o sea todo es perfecto no me sobra nada hay gente que le sobra el tema de la reforma agraria cuando se centra ¿no? en las reflexiones filosóficas sobre cómo organizar la economía agraria a los trabajadores darles derechos darles educación a los trabajadores o no es que a mí no me sobraba o sea me parecía el contrapeso ideal a la historia principal de la novela sin duda Ana Karenina última lectura y mejor lectura de mi 2023 y esto es todo espero que os haya gustado mi lista de mejores lecturas del 2023 si ha sido así dadme un like dejadme en los comentarios cuáles han sido vuestras 5 mejores lecturas del ya pasado año y sobre todo no olvidéis suscribiros en el canal para no perderos ningún vídeo y leen mucho